Miren amigos, los conejitos ya abrieron los ojos Las crías de esta chaparrita De una enanita Ya abrieron los ojos Tienen aproximadamente 15 días Este es el que me sigue gustando Vean que chulada de conejo Son bien inquietos Recuerden los agarrarlos con precaución Para que no se les vayan a caer Le abrieron sus ojitos Este está bien pequeñito a comparación De los demás Y Miren esta chaparrita Ella nada más ha abierto uno Ah no, ninguno Hace rato le vi los ojos abiertos Pero parece Fue a este entonces Y este si ya los abrió Amigos Esta conejita ahorita está comiendo zanahoria Nada más que No es tan recomendable darles zanahoria Ya que pues tiene azúcar y grasa Y les provoca Luego que hagan este Que tengan abscesos Que les salgan abscesos Y Si no se drenan bien Si no se llegan a drenar por sí solos Pues se les hacen unas bolotas Ya sea aquí en la papada Aquí abajo en la papada O en esta parte de aquí Normalmente se les hacen Pueden ser también en las patitas Pero es raro Este Eso es lo que provoca la zanahoria Entonces Si les van a dar zanahoria Pues puede ser nada más una o Una vez Más bien A la semana O cada 15 días Para que lo tomen como una golosina Y este Y no pase ese problema De De sobrepeso Y Y los abscesos Están Están este Bien vivitos los conejos Mírenlos Apenas empiezan a salir De De su Nidito Y este La mamá está haciendo muy buen trabajo Los está cuidando bastante bien Me voy a quedar este Que Que me gustó Miren que chulada de conejo Está muy bonito Quien sabe si sea macho o hembra Todavía no lo sexo Pero este Pues me lo voy a quedar Sea macho o sea hembra Bueno eso digo Porque Se acuerdan que me iba a quedar Con un Un belier De De los conejitos Que Que ya tenía para venta Pues miren con quien me quedé Solamente con él Con este cabecita de león Porque Los demás Este Pues vinieron a verlo Aquí a mi casa Y pues este Mi casa Que es su casa Y pues Se los llevaron Los que hicieron Este Para su casa Unos Unas personas que vinieron a verme Y pues se los llevaron Y nada más me quedé con este De De todos los que tenía Y bueno Con el que Se quedó mi hija Que no lo mostré en un video Porque Pues lo tenía mi hija En su cuarto Pero me quedé con este Pequeñino Miren esos hojasos Que tiene Está muy bonito Es un cabecita de león Es macho Me parece Si creo que si Ya lo había sexado Ese día que se llevaron A los demás conejos Lo sexé Es machito Y tiene Dos meses Y medio Aproximadamente Pero bueno Estábamos con esta chaparra Quería mostrarles Que los conejitos Ya abrieron los ojos Y que Ya empezaron a salir De De su nido Ya vieron amigos Como los pueden tocar Con la mano Y no pasa nada Absolutamente nada Obviamente Tienen que tener Las manos limpias Y Y no andar Tocando todas las camadas Al mismo día Recuerden que En los nidos Cuando son pequeñitos Pequeñitos Que recién están Recién nacidos O tienen pocos días de nacido Hay que Estarlos checando Que no se hayan muerto Ninguno de los conejitos Para evitar que Pues que se Se echen a perder Bueno Que se pudra El cadáver Y Pues haya gusanos Moscas Y todo eso Entonces No pasa nada Si los toca uno Con la mano Nada más recuerden La mano bien limpia Y pues este Pueden tocar a la mamá Primero Y luego a los conejitos Pero Ven que Ya les explicaba En un video Que hay un mito Que Si uno los toca Con la mano La mamá se los come Pues ya vieron Ya vieron que no amigos En los videos Con los que He salido con conejitos Este Los toco con la mano Y sin ningún problema En un video Si salí con guantes Pero era para explicar Precisamente Esa Esa situación De De que no pasa nada Pero bueno amigos Solo quería mostrarles A estos chaparritos Bien dormilones Miren Los carga uno Y Ni si despiertan Sus ojitos Apenas los abrieron Ayer Los empezaron a abrir Y hoy pues ya los tienen abiertos Este todavía no Miren Como los abren A destiempo Y pues el consentido Que me voy a Me voy a quedar Me gustó su color Despídete Pequeñín También ellos Se van acostumbrando A que uno Los manipula Los agarra Y pues ya no son Tan Tan espantadizos Porque este Luego Uno los quiere agarrar Y se espantan Ay no te metas Al agua Pequeñín También por eso Es bueno tener Este Bebederos Cuando Tienes camadas Bueno en si Es mejor tener Bebederos Porque evitas Que se chorree Para acá Pequeña A tu casa Evitas que Que se esté chorreando El agua O que los bebés Por decir ahorita Que se meta al agua Pero Pues bueno De momento así los tengo Porque está un poco Este Difícil conseguir Jaulas y bebederos Y todo eso Aquí donde Donde vivo Pero con el tiempo Espero poderles Cambiar su Su Pues su Su método De De hidratarse Eso es todo Por el video de hoy Amigos Recuerden que si Tienen alguna duda Algún comentario Me lo pueden hacer Saber en los comentarios Y si me regalan Un like Una suscripción O si comparten Me ayudarían mucho Amigos Muchas gracias